Los asanas de la conciencia en nuestro yoga en el colegio de Salvington. Las tres fases de la preparación para recibir, recepción, distribución e irradiación. Estas tres fases se componen de cinco asanas o posiciones para sostener tu conciencia relacionada con el espíritu otorgado del paraíso de la vida en ti. En estos cinco asanas de estiramiento, respiración, cantar, recepción y vivir se logran con los séptuples poderes del libre albedrío. De ahí que nuestro yoga de impregnación del reino de Dios se compone de tres fases, cinco asanas y finalmente los séptuples poderes de autoridad. Micael Sananda Exu La preparación para recibir es pidiendo la expansión del reino del Padre. El asana del estiramiento es también sostener esta intención para recibir el reino, el océano a través de tu espíritu otorgado y luego hacia tu físico. Luego el sana de la respiración combinado con el del estiramiento es también la preparación para la recepción. Durante esta fase, cuando utilizas el poder de la invocación para dar nuestra adoración y reconocimiento, aprecio y aceptación, conciencia y alineamiento, responsabilidad y permiso. Con la respiración con la respiración con la respiración y el estiramiento, estás desacelerando el pulso de tu corazón y mente, relajando el organismo físico del cuerpo, preparando, pidiendo, deseando, invocando, atención enfocada y conciencia en la recepción. Estamos dando al espíritu otorgado nuestra disposición. Ahora el asana de cantar comienza con la fase de receptividad. Este asana de la recepción también hace parte de la fase de recibir. Has preparado. Ahora tú estás verdaderamente enfocándote y pidiendo ser penetrado y tocado, alimentado por Dios, deseando aún más pensamente el espíritu otorgado. El asana de cantar es a través del poder de la invitación, combinado con identificación, visión interior e impregnación. Mientras dices I am, estás consciente del I am, la inteligencia, poder y conciencia una y única que puede actuar y que siempre actúa en tu vida. Este es el canto de la identificación, sabiendo que tú eres potencialmente esta vida una y conciencia actuando y anunciando a la creación tu lugar localizado en el universo. Cantar es pedir y también es recibir mientras cumples con los requisitos de tu divinidad, Anunciándote a la creación en como el I am uno, a sabiendas de que tú siembras con tu conciencia y en como el I am así establecerás las actividades vibratorias que siguen actuando en tu mundo. Ahora, la siguiente fase de la recepción más formal. La receptividad siempre ha sido creada estirando la mente y el cuerpo, respirando hacia el cuerpo y mente el espíritu otorgado y su conectividad con el mayor océano I am. El estiramiento y la respiración son las corriente masculina en expresión, ahora recibiendo la corriente femenina en acción. Recibir es permanecer en la recepción del femenino, rindiéndote y sacrificando el tener que controlar las cosas a través de la mente mentalmente. En la fase de la recepción estás aún inhalando tu espíritu y exhalando tus tensiones e incluso las malas elecciones que se han exhalado hacia afuera en esta fase. La recepción se mueve hacia la sana de la vivencia, que es el verdadero comienzo de la fase de distribución. Mientras que recibes tu propio espíritu de vida otorgado, estás inhalando este espíritu y luego exhalando hacia la visión interior de la luz viviente, distribuyéndose ella misma a través de tu sistema nervioso, tus venas, tu piel, tus células, reciben su nutrición de esta distribución. En la sana de la vivencia, de la comunión espiritual recíproca y la conciencia del espíritu otorgado justo encima de ti, este espíritu es tu pareja de bodas, tu destino, tu destinación para fusionarte, recibir y ayudar a distribuir. Su luz inmaculada a la vida a través de tus cuatro cuerpos mortales de expresión. Así que tienes los cinco asanas y estos asanas son posiciones de movimientos interiores de tu conciencia. Cómo es que sostienes tu conciencia y tu conciencia consciente son los cinco asanas de la conciencia. Los preparativos para recibir esta fase, la fase de recepción y la fase de distribución dentro de estas cinco asanas, que son el posicionamiento de ti mismo, tu conciencia, para construir esta comunión recíproca, espiritual y consciente. Cuando las energías están atrapadas, es la fuerza de vida pura que viene desde tu espíritu otorgado, que trae y da continuamente a tu expresión física y a la vida de tu expresión inferior. Estás liberando la vida pura de la imposición de tus malas elecciones sobre ella. Los individuos aún no son individualizaciones. Esto sucede en la ciudadanía universal cuando la personalidad mortal se desposa con el espíritu otorgado inmortal. Tus cuatro cuerpos mortales son el físico, el emocional, el mental y la memoria, impulsos y acumulaciones de todas las vidas. Todos los pensamientos y sentimientos inconscientes que han sido creados por ti durante el tiempo, desde el comienzo de tu ser, desde cuando fue traído a la existencia como una mente personalidad que ha desarrollado el receptáculo del alma durante vidas y en donde has construido una relación con el Padre Universal y su espíritu otorgado. El cuerpo físico es visible, mientras que los otros tres cuerpos mortales son invisibles a la visión humana. Pero puedes experimentar claramente los pensamientos y sentimientos. Estos surgen... Estos surgen en y desde tus cuerpos mental y emocional. Estos cuerpos se purifican de todas las energías y condiciones mal elegidas que han sido impuestas sobre ellos. Los cuerpos inferiores son creados de la sustancia de Dios, creados desde el espíritu otorgado como una forma de expresión en estas octavas. Estos cuerpos existen en un ligeramente más elevado nivel vibratorio, interpretando al cuerpo físico más visible, porque tú eres una mezcla de diversas partes que se están volviendo más unificadas en este camino real que conduce a la eternidad, unificando todo con el espíritu otorgado. Este es el primer estado de evolución progresiva, más allá de las octavas mortales y expresiones mortales, hacia una expresión inmortal, con menos forma en la ciudadanía universal. Ahí es en donde te vuelves un alma personalidad. Desde ahí sirves, moras y te expresas como un ser inmortal, sin ningún sostenimiento, ni dinero, ni estupideces con la que lidiar. Sin embargo, estos estados evolucionan hasta convertirse en un verdadero espíritu personalidad del universo local, y luego, más allá de eso, Estas tres fases de preparación para recibir, recepción, distribuir e irradiar, los tres se componen de los cinco asanas oposiciones para sostener tu conciencia relacionada con el espíritu otorgado del paraíso de la vida en ti. Y los cinco asanas de estiramiento, respirar, cantar, recepción y vivir se logran con los séptuples poderes del libre albedrío. De ahí que nuestro yoga de impregnación del reino de Dios se compone de tres fases, cinco asanas y finalmente los séptuples poderes de autoridad. Mikael Sananda Esu y y y y y y y y y Gracias.